Ya hablamos de la posibilidad inminente de que vuelva Riquelme a Boca Juniors, del Burrito Martínez, que puede transformarse en las próximas horas en jugador de San Lorenzo de Almagro. También de River, que puede sumar a Juan Manuel Iturbe, el valor del sub-20 que comenzará la semana que viene el sudamericano entre Mendoza y San Juan, clasificatorio para la próxima Copa del Mundo allí en Turquía. Un refuerzo, el primero que sumó Ramón Díaz es Manuel Bancioni. Desde a poquito nos vamos metiendo, ya bueno, gracias a Dios ya falta poco y la verdad que con muchas ganas. ¿Qué te genera en cuanto a la ansiedad, la expectativa que tenés, un club tan grande como River, la vuelta a primera división? Trato de estar lo más tranquilo posible, pero bueno, es difícil, sabemos de lo que genera jugar en River, recién lo estoy empezando a sentir ahora, pero bueno, la verdad que estoy muy contento, muy entusiasmado por todo lo que va a ser este año y bueno, ojalá salga todo como uno quiere. ¿Qué sabés de River, del plantel, de lo de Ramón Díaz, cómo es, cómo lo palpitás? No, tiene un gran plantel, bueno, tengo algunos conocidos que he hablado de ahora que se dio esto y la verdad que bueno, me ha hablado muy bien, así que bueno, estoy esperando llegar y conocer mis compañeros y bueno, trabajar a la par de ellos. ¿Qué le vas a aportar a River? ¿Qué le aporta Bangeón a River? Gana, pasaje al ataque, marca, bueno, lo que uno trata de hacer siempre donde estuve jugando, así que bueno, trataré de dar lo mejor de mí.